Según tu punto de vista, yo soy el malo, un vampiro en tu novela, el gran tirano, cada cual en este mundo, cuenta el cuento a su manera, y lo hace ver de otro modo, en la mente de cualquiera, desencadenas de mí, venenosos comentarios, después de hacerme sufrir, el peor de los galvaninos, según tu punto de vista. Yo soy el malo, el que tengo hasta el alma, el gran tirano, para mí es indiferente, lo que seguirá y comentando, si dice la misma gente, el día en que te dejé, fui yo quien salí ganando. Según tu punto de vista, yo soy el malo, un vampiro en tu novela, el gran tirano, para mí es indiferente, lo que sigues comentando, si dice la misma gente, que el día en que te dejé, yo fui quien salió ganando. Que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando.